Bueno, pues este es el gráfico de la verdad y esta es la evolución de los precios medido, no sobre cuánto crecemos más, cuánto crecemos menos, sino sobre cómo han ido evolucionando los precios de verdad con respecto a una base fija y esta ha sido la evolución de los años, el 18, el 19, aquí ya cierra el gobierno con la gente de Podemos, con Esquerra, con Bildu, etc., empieza a gobernar y llegan los primeros problemas, empieza ya la escalada después del COVID-2021, ¿ustedes se acuerdan de cuando empezó la guerra de Rusia contra Ucrania, el ataque de Rusia contra Ucrania? Porque ha empezado este año, en febrero, el 24 de febrero de 2022, pues miren lo que ocurre en 2021, pi, 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 empieza a subir y empieza a subir, ¿dónde están las bajadas esas que dice Pedro Sánchez? Dice, ya la estamos moderando, ya la estamos moderando, ¿dónde la está usted moderando? Porque yo no veo la moderación por ningún lado, ¿qué es lo que nos ha ocurrido? ¿Por qué dice que ahora subimos menos que otros países? Porque ha sido tal la brutal escalada que como las nuevas subidas se miden con respecto a las de hace un año, nosotros llevamos escalando tanto de 2021 que ahora porcentualmente subimos menos que los demás, ¿por qué? Porque los demás están por aquí, entonces aunque hagan así, nuestra subida porcentualmente va a ser menos que la suya, pero este gráfico muestra la realidad de nuestros precios y la realidad de nuestros precios es que, desde que llegó junio de 2018, mayo-junio, moción de censura, desde ese momento hasta ahora, la escalada de precios no ha sido del 6,8, como nos dicen ahora, no ha sido del 8, no sé qué, no ha sido del 10, no, la escalada real de precios acumulada es del 12,7%, si a ustedes no les han actualizado el sueldo desde que llegó Pedro Sánchez, ustedes han perdido todo eso en poder adquisitivo, por eso ahora entenderán que no se pueden ir de vacaciones, que no pueden pagar las clases de inglés de los niños, que no los pueden mandar al extranjero, claro, porque hay un señor que mientras que nos está diciendo que va todo de maravilla, está viendo cómo se disparan los precios y por lo tanto cómo nuestro salario cada vez pesa menos, ¿y saben lo que les importa? Nada, nada, porque él está a contestar, a contentar a Esquerra, a Bildu y a Podemos, esta es la realidad de nuestra pérdida de poder adquisitivo, es decir, de nuestra escalada de precios, si ustedes no han tenido compensación, que sepan que toda esta escalada, toda esta escalada de precios, significa que han perdido capacidad de pago de la comida, de las vacaciones, de los estudios de sus hijos, de la calefacción, de la electricidad, etc. Esta es la realidad.